Hola, buen día. Les voy a mostrar cómo se hace una tintura madre de naranja. Esta tintura ustedes la pueden utilizar para realizaciones de preparados de cosmética natural, como exfoliantes, cremas, sales de baño, también como en la repostería. Ves que cuando se realiza, por ejemplo, un dulce con algún cítrico, lo que se utiliza es la cáscara más finita para que no quede amargo el preparado. Pero, bueno, también se va a hacer eso para hacer la tintura. Vas a utilizar solo la parte más finita. Porque cuando, por ejemplo, nosotras sacamos toda la cáscara de la naranja, esta parte que tú ves aquí blanca, tiende a poner el aroma de los preparados amargos. Entonces, queremos que quede bien rica y bien dulce. Lo que vas a hacer, por ejemplo, es pelar toda una naranja. La vas a ir pelando, vas a sacar todas las cáscaritas finas y luego vas a necesitar un frasco de vidrio. ¿Sí? Yo aquí ya tengo una preparada en este frasco hermoso que lo amo. Entonces, lo que vas a hacer es colocar la naranja en las cáscaras con... Nosotras hacemos los preparados de las tinturas madres con vodka. Este es un vodka que conseguimos acá en la licorería. Es un licor de ingesta. Entonces, este vodka no tiene ni saborizantes extra, ni aromas. Lo cual nos permite darle mayor visualización a lo que es la alquimia que va a hacer la naranja en nuestro preparado. Entonces, ¿cómo la realizas? Ya como te había comentado, necesitas la cáscara de toda una naranja. ¿Sí? La parte más finita. Vodka y un frasco de vidrio. En este que nosotras tenemos aquí específicamente, hicimos una tintura súper repotenciada. Tú lo puedes hacer de esta manera si quieres hacer una tintura más concentrada. O también lo puedes hacer colocando el 30% del recipiente en planta, el otro 60% en el alcohol, que sería el vodka, y un 10% de espacio en aire. Entonces, una vez piques todas las cáscaras, las vas a colocar dentro del frasco. Y sobre ella vas a colocar el licor y luego vas a tapar. Después que lo tapes, vas a mezclar energéticamente por lo menos 5 minutos. Y ese frasco lo vas a colocar a macerar durante 28 días. En un lugar oscuro, seco, fresco y ventilado. No le debe pegar luz solar directa. Durante estos 28 días, todos los días, lo vas a batir un ratito. O por lo menos 3 veces a la semana. Esto es muy importante para que la planta haga sinergia con el licor y este pueda extraer las propiedades de la misma. Pasados los 28 días de maceración, lo que vas a hacer es colar tu tintura madre. Entonces, esta que está aquí ya tiene más de 28 días y las vamos a colar. Para hacerlo, lo que vas a necesitar es un colador. Puede ser como este. Y yo a estos a su vez le pongo un lienzo para que me quede mejor el colado. También puedes utilizar los coladores que vienen para las máquinas de café. Lo que necesitamos es que nos venga el licor solo sin residuo de planta. ¡Ay! Esto es una exquisitez. Seguro pronto inventan una aplicación para enviar aromas. Mientras, bueno, cuando la hagas me cuentas cómo te va. Entonces, puedes ver aquí, mira, esto me parece muy interesante. Ves aquí el color del vodka original. Y ahora mira este que va a ir cayendo color de la naranja. Lo bonito de las tinturas madres es que cada planta te va dando un color diferente, un aroma diferente y todo es muy, muy interesante. Entonces, la vas a ir colando. Esta tintura yo después que la cuele, la voy a colocar en diferentes recipientes. Algunos van a ser tipo splash porque, como te comentaba, la utilizamos para la limpieza del hogar. También vamos a hacer unas sales de baño, algunos esfoliantes. Estuvimos haciendo unos jabones exquisitos. Bueno, y así la cuelas toda. Voy a poner acá. Terminamos de colar esto. Y yo voy a poner esto aquí. Y te muestro el color que tiene este elixir de la vida. Que es esta tintura de naranja que es maravillosa. Entonces, bueno, espero que todos los videos te sirvan, te ayuden y puedas llevar a cabo la elaboración de tu tintura de naranja y nos comentes cómo te fue. Gracias. Gracias.